La fiscal Emilia Navas firmó la acusación contra Arias por el supuesto delito de prevaricato. Este delito lo comete quien en virtud de su cargo público toma una decisión arbitraria contra la ley y que según el Código Penal de Costa Rica es sancionado con hasta seis años de cárcel. El día de hoy a tempranas horas de la tarde fue comunicada a la Procuraduría General de la República para darle su derecho a constituirse como querellante y como parte actora civil. El también Premio Nobel de la Paz de 1987 habría incurrido en este delito tras firmar en 2008 el decreto que declaró de interés público el proyecto Crucitas. Ese proyecto de minería a cielo abierto a cargo de la empresa canadiense Industrias Infinito iba a desarrollarse en Cutris, en San Carlos, en el norte del país. Sin embargo, un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión a finales del 2010. En todos mis actos siempre recordaba ese juramento, que no le podía fallar al pueblo de Costa Rica. De tal manera que pensar que yo pueda haber cometido un prevaricato donde uno, como lo acaba de explicar don Rodolfo, sabe de antemano que está violando una ley sería traicionar esa confianza de los costarricenses y ese juramento constitucional. Además de la acusación contra Aria Sánchez, el Ministerio Público le comunicó a la Procuraduría General de la República en su calidad de abogado del Estado, que tiene 13 días a partir del 23 de agosto para decidir si presenta una creya o una acción civil resarcitoria con la cual puede pedir un monto económico para resarcir al Estado costarricense por el daño que se haya provocado. Recordemos que Aria Sánchez gobernó Costa Rica en dos periodos presidenciales el primero de 1986 a 1990 y el segundo 20 años después, es decir, de 2016 a 2010.